Los estudiantiles comprometieron volcar la página ante su presidente y sumar de a tres a partir de esta jornada. Aquí en nuestra cancha, pero bueno, nosotros tenemos que depender de mitad de cancha hacia adelante, hacer el legaste también, ¿no? El técnico Vega pretende reforzar su defensa con los centrales Méndez y Silvestres como principal novedad para el partido de esta noche. Poder sacar puntos aquí en casa para que el equipo empiece a subir de donde estamos y poder empezar a darle alegría a esa gente, ¿no? De las cinco novedades que presentará Blumin, dos jugarán su primer partido en este torneo en condición de titular. Ellos son José Luis Chávez y Aníbal Rotundo. Ambos volantes de marca se ganaron la confianza de Hernán Boyero. Que le toquen, en el momento que le toque, trataremos de que tiene que responderle al equipo. Y es que la idea en las variantes es intentar sumar sus primeros puntos fuera de Santa Cruz. Blumin quiere sacar resultados afuera. Tenemos un partido muy complicado que vamos a ir con la intención de ganar y espero poder conseguirlo.